Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos cibernautas, dependiendo del momento y el lugar en el cual me están escuchando, hoy vamos a continuar con estas reflexiones académicas que hemos iniciado en el día de hoy, que vamos a estar dando durante todos los días hasta finales de este mes de enero. En el día de hoy, quiero que platiquemos un poco sobre las garantías fundamentales en contexto con la pandemia. Esta pandemia o plandemia que estamos viviendo hoy día a nivel mundial y que todavía no terminamos de entender a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Yo noto que los diferentes gobiernos de los distintos países del mundo empiezan cuarentena, finalizan cuarentena, nuevamente otra cuarentena y así se han ido y vamos prácticamente un año donde el mundo entero está en cuarentena, donde no hay respeto de las garantías individuales, de los derechos humanos y pareciese que los ciudadanos tenemos que mantenernos silencio, que tenemos que portarnos bien y el portarse bien es guardar silencio. Nadie pregunta cuáles fueron las causas que originaron toda esta pandemia y cuando yo me refiero a causas, no me estoy refiriendo exclusivamente a si un virus, a si se llama SARS-CoV-2 COVID, sino a qué originó ese COVID en realidad, porque aquí hay cosas que no quedan claras, que si un murciélago, que si una lagartija, que si alimentó alimentación, que han tenido las civilizaciones más antiguas del planeta Tierra. A mí me queda claro que aquí hay algo más, hay algo que va más allá, hay algo que tiene otro trasfondo con respecto a este tipo de situaciones, este tipo de pandemias que nosotros estamos viviendo. Si este fue un virus y el manejo de ese virus a lo mejor por estar tratando de experimentar y de buscar algún tipo de medicamento para virus futuros, virus futuros, y aquí hubo algún tipo de error humano en la manipulación de los virus, porque para nadie hay un secreto que para nosotros poder advertir soluciones ante problemas de salud, hay que estar indagando sobre los virus o las bacterias que lo causan y hay una manipulación de esta sustancia. Entonces, yo lastimosamente tengo que pensar como académica y como docente, como doctor en derecho penal, que soy como investigador, y no es que aquí esté con el yo, 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 no, no es el punto. ¿A qué me refiero? A que yo estoy clara que toda conducta humana genera una consecuencia, una consecuencia jurídica, que las conductas se pueden realizar con intención o sin intención, pero así usted la realice con intención, que es lo que nosotros en derecho penal conocemos como dolo, así también se pueden llevar a cabo sin intención y que nosotros conocemos como culpa, pero en ambas situaciones se genera responsabilidad penal. En ambas situaciones la autoridad competente para eso tiene que indagar sobre la condición de esa de esa conducta delictiva, porque hay que deslindar responsabilidades penales, porque sabe una cosa, mi querido cibernauta, usted tiene que entender que todo daño ocasionado por la conducta de una persona tiene que ser resarcido, porque yo puedo decir, si fue, pues no fue mi intención ocasionarle la muerte, pero resulta ser que la persona falleció. yo no quería empujarla, quería colocarle la mano en el hombro y la persona trata de vivir y ser y fallece, pero en ese de en eso de descifrar si el nivel de responsabilidad penal que tuvo la persona. Las autoridades competentes tienen que tomar acción al respecto y aquí lastimosamente a las víctimas es a quien se les ha reprimido. No se indaga sobre el victimario. Esta es la primera vez en mis 31 años que tengo abogada y en mis 20, mis casi 25 años que tengo como docente universitaria. Porque tengo 30 años de educadora, pero mis casi 25 años de docente universitaria de derecho penal en que yo veo que se comete una conducta ilícita y no hay responsables. Hay víctimas más no responsables. Se indaga al victimario. Perdón, se indaga a la víctima, pero no se indaga al victimario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso he traído en este programa de reflexiones académicas del día de hoy este tema. Yo quiero que analicemos y permítame que voy aquí a compartir pantalla un minuto por eso es que yo he traído aquí a colación el artículo 55 de la constitución política de Panamá. Fíjense, yo sé que me escuchan cibernautas de diferentes nacionalidades de diferentes países. Yo les pido a ustedes que busquen la constitución y el código penal de sus países. Yo les he dicho, le he puesto a su disposición mi sitio web. Mi sitio web es www.doctorajuliascience.com.pa o solo con doctorajuliascience.com y le va a aparecer allí y usted se va en la parte final de mi sitio web. Usted se va al link que dice Iberred. Usted va a encontrar el link de OEA, donde va a encontrar ahí todos los instrumentos griscos internacionales y el link que dice Iberred están las legislaciones de Iberoamérica. Usted, dependiendo de cuál es su país, usted ahí puede hacer clic y ve el código penal de su país y le es más fácil advertir después si hay, si han habido algunas modificaciones al respecto. Bien, el artículo cincuenta y cinco de la constitución política de Panamá, permítame leerla, aquí dice cinco, pero es cincuenta y cinco de la constitución. Dice lo siguiente. En caso de guerra exterior. O de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar, sígame con el cursor, por favor, en estado de urgencia toda la república o parte de ella y suspender temporalmente de modo parcial o total los efectos de los artículos veintiuno, veintidós, veintitrés, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta y siete, treinta y ocho y cuarenta y siete de la constitución. Estos artículos hacen referencia a la libertad de tránsito, aquí se habla de la vía corpus, entre otras cosas. El estado de urgencia, se llame con el cursor y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el órgano ejecutivo mediante decreto acordado en consejo de gabinete. Hasta ahí vamos bien. Nosotros vivimos en Panamá. Un estado de urgencia. Debido a la pandemia, el órgano ejecutivo acordado, acordando con su consejo de gabinete, decreta toques de queda. Los toques de queda implican la suspensión parcial de garantías fundamentales. Entre ellos, la libertad de tránsito, entre otras cosas. Fantástico. Pero fíjese lo que dice la continuación de este artículo cincuenta y cinco. El órgano legislativo por derecho propio o a instancia del presidente de la república deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar total o parcialmente las decisiones adoptadas por el consejo. El consejo de gabinete relacionadas con el estado de urgencia. Mire que todo le he puesto resaltador amarillo. Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el órgano legislativo, si estuviese reunido o si no lo estuviese, el consejo de gabinete levantará el estado de urgencia. Mire, aquí nosotros tenemos que hacer énfasis en algo. Ya nosotros hemos visto y se ha visto en otras partes del mundo que estas cuarentenas prolongadas no cumplen con su cometido. ¿Por qué? Porque resulta ser que en Panamá y en todas partes del mundo el ser humano necesita satisfacer sus necesidades básicas. ¿Por qué nosotros trabajamos? No para decir, a ver, a ver, y ahora yo qué hago, a qué me voy a dedicar hoy. Ah, hoy voy a ver si hago de profesora. No, hoy voy a ver si hago de ingeniero, de arquitecto. Ah, hoy voy a ver si me pongo a limpiar casa. No, las personas todas tenemos necesidades vitales propias de nuestra condición de ser humano. Tenemos familia, necesitamos vivienda, alimentación, medicamentos, necesitamos vestidos, tenemos familia y tenemos hijos, requieren ir a los colegios, a la universidad y eso implica un gasto y el gasto de transporte. La gasolina para el carro, una serie de situaciones que son propias a las necesidades básicas del ser humano. Y para eso las personas tenemos que trabajar, porque hasta las personas más ricas del mundo trabajan ellas para aumentar su riqueza, pero trabajan. Todo el mundo tiene que trabajar. Aparte que esto, el trabajo, que es un derecho y es un deber, está instituido desde el texto bíblico. Todos los textos sagrados hablan de el trabajo. Entonces, usted no le puede pedir a esa persona que tiene varios días que no trabaja, que cuando la cuarentena se suspenda, vaya a su lugar de trabajo. Entonces, empiezan las personas a movilizarse y aún teniendo su mascarilla o teniendo su pantalla, tomando las medidas, siempre hay un riesgo. Porque siento que desde la Organización Mundial de la Salud, como dentro de las instituciones a nivel estatal, no se ha tenido diligencia ni efectividad en el manejo de esta pandemia. Porque las medidas, no se ha entendido, no se ha comprendido que las medidas que se han tomado no están dando resultado. Y siento yo y no quiero entrar en terrenos que no son propios de mi especialidad, que no se han dado resultado, no han dado resultado, entre otras cosas. Porque hasta hoy día se desconoce a ciencia cierta, si es una bacteria o si es un virus y si está en el ambiente y si es en el ambiente que nosotros lo tomamos o qué es lo que está sucediendo. Yo no he visto por las calles que están fumigando. Yo no he visto por las calles que estén pasando barredoras automáticas. Eso yo no lo veo. Entonces, hay que analizar sobre las medidas que se están tomando. La más fácil es la cuarentena, pero esa cuarentena implica violación de garantías fundamentales que están establecidas en instrumentos jurídicos internacionales. Y aquí, los gobernantes y Panamá nos excluyen, tienen un enfoque equívoco de cuál es la función que ellos desempeñan. Nosotros vivimos en un país democrático, es decir, en un país donde el sistema político, el sistema de gobierno es la democracia y la democracia quiere decir que los gobernantes son electos en votaciones populares. Es decir, la población los gobernantes, pero con un recetario, es decir, con un manual de instrucción. Yo no puedo decir como jefa de un estado que soy funcionaria pública. Yo no puedo decir que yo hago lo que me da la gana. Yo tengo que actuar según las normas. Yo tengo que actuar según el mandamiento constitucional y lo que la norma señala como debo proceder. Y una de las formas en que se debe actuar es con transparencia. La población tiene derecho a estar informada. El estado tiene la obligación, el deber de informar en forma veraz y oportuna a la población, porque así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es suscriptor, o Pacto de San José, y lo establece los principios de libertad de expresión. Entonces, aquí hay pautas, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Si yo soy profesora de la universidad y hay libertad de cátedra, yo no puedo en el salón de clases hacer lo que a mí me da la gana bajo la premisa que a nivel constitucional se establece la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque ese salón de clases forma parte de una facultad, en este caso la facultad de derecho. Esa facultad de derecho forma parte de una institución educativa que es la Universidad de Panamá. Eso implica que hay reglamento, que hay manuales, que hay un estatuto. Yo no puedo dar lo que a mí me da la gana en el aula de clases porque hay programas oficiales. Yo puedo esa información que está ya clasificada por semestres, distribuirla a lo largo del semestre de la forma en que yo considere que sea más productiva y beneficiosa a los estudiantes. Pero yo no puedo decir, este tema que es el segundo semestre, este tema que es el primer semestre lo voy a dar en el segundo semestre. No, yo tengo que seguir los lineamientos que me establecen las normas. Yo no puedo decir, bueno, es que yo les voy a dar clases un día y otro día no les doy y la clase empieza a las siete, pero yo voy a llegar a las siete y media. No, porque hay unas normas que establecen ya el horario de clases. Lo mismo pasa con los jefes de estado. Los jefes de estado tienen que actuar según los parámetros que la ley establece y tienen que actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Un papá no puede tener a sus hijos. Un papá no puede tener a sus hijos encerrados en la casa. Tiene que buscar rápidamente un tratamiento que sea efectivo si tiene algún problema de salud. Y si aún buscando tratamientos efectivos no puede ir caminando al colegio, entonces tendré que buscarle una silla de ruedas. Entonces tendré que traer a un profesor a la casa. Es decir, yo lo que les estoy diciendo es que se tienen que buscar los mecanismos para solucionar los problemas que se presentan sin afectar garantías fundamentales. Nosotros vamos dentro de poco para un año de estar en cuarentena. El mundo entero. Pero voy a hablar de Panamá porque me dicen que en las reflexiones no habla de Panamá. Y yo le digo es que todo es un contexto y todo se relaciona. Hay que buscar una solución. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver en realidad qué sucede con ese problema. ¿Cuáles son los niveles del joven? ¿Cuáles son los medicamentos? Vamos a que la población adquiera medicamentos de prevención. Hay varios medicamentos que están en el mercado y que en su conjunto son muy buenos. Pero yo no quiero entrar en terrenos que no forman parte de mi especialidad. No puede estar la gente encerrada porque se desatan problemas que son mayores que el virus en sí. La delincuencia. Tenemos un país que está en manos de Lampa. Porque resulta que ahora tenemos que salir con pastarilla, con pantalla, solamente con el cubrebocas, que yo le llamo gozal, el cubrebocas, ya la persona, esa es, es él, es ella, ya no puede ser identificado con claridad. Delitos contra el patrimonio económico, porque si la persona, y no estoy justificando, pero si la persona no tiene que comer, la persona va a ir para la calle. Vienen, estos pueden venir, estos saqueos o asaltos a las casas, a los centros comerciales. Muchas otras figuras delictivas, se habla que el índice de violencia doméstica ha subido increíblemente. Casos de feminicidio, los delitos sexuales. Entonces, quiere decir alto índice de desempleo, porque la empresa no está generando, se declara en quiebra, o simple y sencillamente tiene que reducir la planta de trabajadores. Y yo no estoy defendiendo intereses de ningún sector socioeconómico ni político. Estoy hablando en estas reflexiones objetivamente, porque yo pretendo que ese cibernauta que me está escuchando, que la mayoría son jóvenes, aprendan a emitir una opinión con una fundamentación jurídica. No repitamos lo que escuchamos en los medios de comunicación. Entonces, nosotros vamos para un año. Tenemos diez meses de estar en cuarentena. Y resulta que aquí para suspender garantías individuales motivado por estado de urgencia o estado de emergencia, que es lo mismo, se habla de diez días. Y si ese estado se sobrepasa de tres días, ya entramos a otra esfera, entra el órgano legislativo y la puede suspender total o parcialmente, que no se haya hecho otra cosa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo es posible que solamente estemos pensando en cuarentena, 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 y yo no he escuchado aquí a ninguna autoridad que esté pensando en interponer acciones penales a nivel internacional por lo que está sucediendo? Y no es que quiero entrar en las teorías de la conspiración y el deep state o estado profundo, pero es que como académica inmediatamente cuestiono, aquí hay un victimario. ¿Sí o no? ¿Quién es? Porque este virus, ¿cómo se produjo? ¿Dónde está ese virus? Y si es producto de una alimentación, de una civilización antigua, entonces quiere decir que aquí hay terrorismo bacteriológico. Porque ¿cómo llega eso a todos los países del mundo? Fíjese acá, en el Código Penal Panameño, y mira que he dejado aquí en el recuadro, aquí no es el artículo 5, recuerde que es el artículo 55, tengalo pendiente. Nosotros en nuestro Código Penal, en el libro segundo de los delitos, título segundo, delitos contra la libertad, tenemos el capítulo primero que nos habla de dos figuras delictivas. Delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. El artículo 149 me habla de la privación ilegal de la libertad. Cuando se priva a una persona de su libertad y esa privación es ilegal, es una figura delictivo. Es decir, entonces yo me hago el siguiente cuestionamiento. Si ya se han pasado los 10 días que habla la Constitución, estamos en una privación ilegal de la libertad, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes pueden responder penalmente? Aquí habla de prisión de uno a tres años o su equivalente en días multas o arrestos en fines de semana. Y si esto fuere impuesto por el servidor público con abuso de sus funciones, ya que es un agravante específico, estamos hablando de un agravante específico y se iría de dos a cuatro años. ¿Estamos hablando que es una sola figura o sería ese jefe de Estado con todos sus hábitos? Y estamos en democracia donde podemos hablar con fundamentación legal las cosas. Ustedes, jóvenes estudiantes que me están escuchando o jóvenes cibernautas o público en general que me escucha, tenemos que aprender a analizar todos estos puntos bajo la óptica de la normativa jurídica y sin inclinarnos a ningún partido político. Yo les dejo esta reflexión. Aquí les dejo los artículos del Código Penal. Recuerden que el artículo de la Constitución Política de Panamá no es el cinco, es el cincuenta y cinco que hicimos la corrección en la plantilla anterior. Espero escuchar y leer sus comentarios en la cajilla de comentarios. Les pido de favor que se suscriban si no se ha suscrito al canal. Si ya se suscribió, mantenga la suscripción. Si les gustó, denle like, el dedito arriba y compartan. También los invito a un nuevo canal que ha abierto que se denomina Conversando con Doña Julia. Es un canal de naturaleza religiosa y educativa que creo que nos puede beneficiar a todos, sobre todo en estos momentos. Hasta pronto. Dios los bendiga ricamente. Gracias. 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 Gracias.